¡Foto sí! ¡Foto sí! ¡Foto sí! ¡Foto sí! ¡Que me mato! ¡Foto sí! Menos mal que le salto a lejos ¡Qué ruido hace! ¡Por Dios! ¡Viva Rusia! ¡Viva Rusia! ¡Vigan whisky! ¡Whisky! ¡Uno, dos, tres! ¡Whisky! ¡La segunda vez que casi te mato! ¿Quién es el móvil ese que fuera? ¡Ox, un minuto! ¡Foto si! ¡Listo! ¡Viva Rusia! ¡Viva Rusia! ¡Viva Rusia! ¡Viva Rusia! ¡Viva Rusia! Es una de las ciudades más antiguas de toda Suecia y fue desde el principio una ciudad vikinga. Entonces estaba ubicada un poco más abajo cerca del río. Después se construyeron esta fortaleza aquí, que es una especie entre fortaleza y castillo. Ahora, donde estamos nosotros ahora era Noruega. Ahora es Suecia. Y desde donde el autobús venía, eso era Dinamarca. Así que este castillo quedó justo en el centro de esos tres países, Dinamarca, Suecia y Noruega. Pero ahora es Suecia. ¿Cómo? Ahora es Suecia. Ahora es Suecia. Suecia ganó, Suecia ganó. Ahora es Suecia. Y aquí donde estamos hubo muchas batallas. Todas las casas que ustedes ven que están aquí, que son casas viejas. Llegó antes de estar ubicadas allá cerca del castillo. Pero los malos noruegos, los que venían con cañones, los que venían con cañones, los ponían aquí para atacar el castillo. Y luego se destruyeron sus casas, las movieron hasta aquí, todas las casas. Todos los noruegos, cuando ellos disparaban los cañones, pasaban las balas por encima de las casas y atacaban allá y no las casas. Pero hace mucho tiempo. Gracias. Gracias. Muchas gracias.